Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Buenos días, estas son las 5 de Millos, Millonarios 2, Patriotas 0 Clasifica Millonarios a las finales del Fútbol Profesional Colombiano, Liga Águila 2017-1 Ayer con la victoria 2-0 nos aseguramos ese pase a los 8 finalistas También con los resultados que se han dado, pues estar entre los 4 primeros para ser cabeza de serie en el sorteo Y terminar de locales, pues también está muy cerca de conseguirse Salvo digamos una goleada en Cali, allá en Palma Seca, pues no lo conseguiríamos Contentos por la clasificación, contentos porque estamos entre los 4 primeros Pero obviamente eso no quiere decir que ya se haya dado un objetivo cumplido en esta campaña de Millonarios Porque lo que todos queremos es la final, es ser campeones, celebrar el día de los cumpleaños de Millonarios La estrella número 15 Sin embargo, si hay que estar contentos porque el equipo ya clasificó Porque se ha venido mejorando el juego, luego del bajón tan terrible que tuvimos Donde no conseguimos pues los puntos necesarios Hemos ya ahorita 15 de 18 Entonces bien por Millonarios que levantó Bien porque estamos clasificados Y bien porque ya hay jugadores que otra vez están volviendo Al nivel que tenían a principio de semestre que fue muy bueno para todos Creo que en el medio campo de Millonarios las cosas van mejorando Rojas sigue manteniendo el nivel Pero quiero hablar de Caracho Domínguez que para mi gusto lo está haciendo mejor El partido frente Tigre lo hizo bien Ayer le fue mejorando, recuperó más balones Cortó y se quedó con el balón y entregó un poco mejor Y definitivamente Mosquera Para mi con Silva o Kufati Cualquiera de los dos Pues si le da un plus importante al equipo Porque genera juego Además que encara Tiene buen pase Él trata de estar ahí presente En todas las jugadas de gol Y pues muy bien por ese lado Cuanto a los delanteros Bueno, la pólvora mojada definitivamente ayer El riesgo no pudo Iron tuvo dos que el arquero sacó Me parece que una fue que definió mal Y Arango entró finito Está fino con el gol Y está entrando bien al partido Está entendiendo el momento Y definió muy bien ayer en el segundo gol Entonces bien por ellos dos Y bien por el medio campo Esperemos que cuando vuelva Duque Que confiando en que todo salga bien Podría ser para el segundo partido De los cuartos de final Para la vuelta Pues el equipo tenga ese nivel Y estoy seguro que con Duque Pues vamos a tener mucha más libertad De Rojas y de Mosquera de salir Porque él nos ayuda a cubrir Todo ese medio campo Jugador Alejandro Brandt El partido para Harold Santiago Mosquera El pelado la sigue rompiendo Parece que clave en el equipo Ayer atacando Jugador Mario Vanemera Para el capitán Andrés Kadavid Que corrida la que se metió Para el segundo gol Bien por él Está jugando otra vez bien Ayer tuvo una papeleta complicada Con él y Sid Wargen Que es un delantero Que viene jugando bien Entonces un saludo al capitán Y el jugador Dairon Boyero del encuentro Es el señor Murillo El árbitro Porque hombre La mano de amarilla Están injustificadas Los tres se la buscaron la amarilla Pero hombre Hubo un momento en que Se empezó a sacar amarilla Los jugadores Sin Tony Son Además que Unas faltas Y las medía con un rasero Otras con otro rasero Otra vez Murillo Murillo no se la ha tocado También nos ha pitado re mal Ese es de los árbitros Que no me gustan Ese es de los árbitros Que él hay mayor ponen Para sacar partidos Y generalmente Le pita muy mal a millonarios El profesor ruso Habló en rueda de prensa De lo contento que estaba Él digamos Ni ganando Ni perdiendo Se va al extremo De alabar mucho Y de criticar mucho Siempre mantiene mucha mesura En sus declaraciones Pero Cuando le preguntamos sobre Que le decía la hinchada Luego de clasificar Pues habló Del proyecto De lo que viene Con millonarios Del trabajo Que están haciendo Para el segundo semestre Del 2017 Habló que no quería Que Huérfano Fuera una isla Sola Sino que tuviera Un equipo detrás Un respaldo Para hacerlo crecer Como jugador Porque es que Aquí en Colombia Desafortunadamente Los técnicos Están pues más Más apasionados Con el resultado Con tratar De ganar Del momento Del día a día Y poco Del proyecto A futuro Según el profesor Russo Lo que nos dio a entender Y pues lo que hemos sabido Por fuera Es que ya Hace rato Vienen trabajando En el 2017 Dos Él ya expuso Sus jugadores Ya habló con unos Extranjeros Que él quisiera traer Y Está En miras De promover La cantera Donde él cree Que se puede armar Un buen equipo Quiere personalidad Quiere jerarquía Y habló ayer De la jerarquía Diciendo que se consigue A través de los partidos Se va adquiriendo Y se va ganando En esa capacidad De ser Muy buenos jugadores Con la camiseta De millonarios Esperamos que el proyecto Sea respaldado Por las directivas Con inversión Próximo domingo Seguramente va a ser domingo Porque no es tan definido El cupo del Cali En los ocho Entonces se tendrán Que jugar a la misma hora Seguramente será El domingo Allá en Palma Seca Yair Palacios Canavit Y Domínguez No van a estar Con millonarios Por la acumulación De amarillas Se limpiaron Y entonces Veremos a ver Que nos da El profesor ruso De variantes Si van a descansar Los jugadores Si van a llevar El resto de titulares Yo pensaría Que debe llevar Los titulares Porque incluso Hay una posibilidad De quedar terceros Que hay que buscar Entonces hay que salir A buscar un buen resultado En Cali Clasificados Hay que estar contentos Hay que estar felices Estar contento por clasificar No es ser conformista Porque entonces No celebraríamos ningún partido Solo podríamos celebrar Un partido Que sea en el título Y no es así Uno debe estar feliz Porque a mi lleno le vaya bien Y le estaría yendo bien Obviamente Todos necesitamos Y queremos Y exigimos El título La estrella 15 No olviden Seguirnos Acá Donde dice Suscribirse Facebook Instagram Y Twitter Estamos como Las 5 de mi Clasificados Nos vemos El próximo domingo Chao El próximo domingo 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 ¿Qué?